Bueno, te vamos a contar que, según la estimación del INDEC que se conoció en la tarde de hoy, los empleos subieron más que la inflación. Todo esto porque los empleos del sector público crecieron un 16%, en tanto los trabajos privados promedio, por supuesto, un 7%, siguen atrasadísimos en el empleo informal, que son de un 5%. Bueno, hablando del trabajo, vamos a contarte ahora cuáles son los trabajos que van a sufrir más el avance de la inteligencia artificial. Bueno, todo un desafío el de la inteligencia artificial y el mercado laboral, un desafío para los trabajadores. Pero claro, esa es la pregunta, ¿cuáles son los trabajos que más van a sufrir el avance de estas tecnologías? Se lo consultamos a un especialista. Eduardo Aguirre, que es divulgador de tecnologías. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte. Buenas noches. Pablo Marina, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Llegará el momento en que vos desde allá, nosotros desde acá, nos estaremos preguntando si es una persona real de carne y hueso o si es un avatar creado por alguna inteligencia artificial. Bueno, eso sí, ya hoy ocurre claramente. De hecho, si hay algo que quienes hacemos divulgación de tecnología tenemos que decirle al público, es que dude de todo aquello que ve en las redes sociales, porque tranquilamente, si no viene de una fuente confiable, puede que sea una información errónea, una fake news, como le llamamos en la jerga. Entonces, sí, esto ya pasa no solo con imágenes, sino hasta con videos. Habrán visto, ¿no? Más de uno ya de videos, lo que se llama deepfake, personas supuestamente dando todo un discurso. Y la inteligencia artificial no solo es capaz de generar imágenes, sino también de clonar la voz. Con lo cual, bueno, estamos viendo que los avances son prácticamente semanales en este sentido. Así que sí, tranquilamente puede pasar, Pablo, que estemos preguntándonos si yo soy yo y vos sos vos. Bueno, a todos se nos encendieron las luces de alerta cuando se viralizaron esas fotos del Papa Francisco con unas camperas tipo Puffer, que todos dijimos, ¡ay, qué canchero! Y no era el Papa Francisco, pero era muy real. La pregunta es si eso puede terminar perjudicando los puestos de trabajo tal y como los conocemos hoy por hoy. Bueno, como todo avance tecnológico, siempre termina afectando en el mercado laboral. Esto, desde la invención de la máquina de vapor para acá, siempre ha habido afectación directa sobre puestos de trabajo. Lo que sí, en aquella época, por ejemplo, cuando se inventa la máquina de vapor, se calculaba que había más o menos un 15% de la masa laboral que podía ser afectada por esta invención. En cambio, con la inteligencia artificial, esos números son muchos más alarmantes en este sentido. Es decir, ¿cuántos puestos de trabajo o qué tipos de puestos de trabajo pueden ser afectados? Y mira, la gente que desarrolló ChatGPT y DALI, que son los dos desarrollos como más conocidos últimamente en el campo de la inteligencia artificial, la empresa es OpenAI, hizo un relevamiento interno y, bueno, más o menos descubrieron que hay unos 19.000 tipos de puestos de trabajo diferentes en Estados Unidos. Y que aproximadamente la mitad de ellos pueden llegar a estar afectados de alguna manera por el desarrollo y la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, el problema es la masividad con la cual la inteligencia artificial puede afectar puestos de trabajo. Como te digo, la tecnología siempre lo hizo históricamente, siempre modificó las condiciones laborales, creó puestos de trabajo y eliminó muchos también. El problema aquí es la rapidez con la cual se pueden dar estos cambios y que el mercado laboral no esté lo suficientemente preparado para reconvertir rápidamente tanta mano de obra. Creo que eso es lo que nos debe alertar. Bueno, son un millón de preguntas que uno se sobrevienen. Uno piensa, por ejemplo, en nuestro trabajo, en el periodismo, la credibilidad pesa sobre una persona, la cosechás con el tiempo, la gente alguna te cree, otras no te creen, te quieren, no te quieren. Preocupa pensar en términos de la verdad, que es una búsqueda, es una búsqueda de la verdad en el periodismo, pero que haya un avatar que diga, un día una cosa que te puede decir otra, que se construya verdad desde ese lugar. Es raro pensarlo. Sí, pero tengamos en cuenta que, como vos decías, la credibilidad de un periodista o de un medio de comunicación se construye con el tiempo. Y, bueno, lo que viene justamente de la inteligencia artificial es a alterar el concepto de tiempos. ¿Por qué? Porque irrumpe en casi todas las industrias para poder realizar las mismas tareas de una forma muchísimo más rápida. Entonces, esto también nos tenemos que hacer cargo, tal vez, desde el punto de vista de los medios de comunicación y de los comunicadores en sí, que últimamente, a partir de la irrupción, sobre todo de las redes sociales como canales de información, le dimos como mucha mayor importancia a la velocidad de la información que a la veracidad, que a la certeza, que a la precisión. Entonces, ahora, de alguna manera, estamos sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque viene un sistema que puede ser mucho más veloz incluso que los seres humanos para generar información. ¿Cuál es el tema con la inteligencia artificial? Que le interesa mucho más ser verosímil que ser preciso. Entonces, y esto para un medio de comunicación es realmente grave. Ser verosímil antes que preciso es algo que no nos podemos permitir. Y los sistemas de inteligencia artificial están entrenados para esto. Sobre todo estos que estamos viendo como ChatGPT, que son grandes sistemas de lenguaje generativo. Entonces, sí es muy importante el cómo utilicemos los periodistas los sistemas de inteligencia artificial. Ahí, incluso te digo, hay una gran posibilidad laboral para los periodistas para aprender a utilizar los sistemas de inteligencia artificial como asistentes de su tarea y no como reemplazo de su tarea. Claro, como aliados. Tratar de desarrollar las herramientas para que se conviertan en un aliado sin el temor de que te reemplacen. Absolutamente. Sí, sí, sí. Son, para nosotros pueden, como en todas las industrias en realidad, convertirse en grandes asistentes de nuestra tarea, ¿sí? Más que un reemplazo de nuestra tarea. Pero es importantísimo el no tenerle miedo y rápidamente ponerse a trabajar con estas herramientas. Bueno, te hago la pregunta que todo el mundo te debe hacer, porque además transmitís de una manera tan llana y tan comprensible todo. La pregunta de Elon Musk, ¿puede la inteligencia artificial ser enemiga del hombre, de la humanidad en algún momento? ¿Puede volverse en su contra? Es que la inteligencia artificial es una herramienta creada por el hombre y entrenada por el hombre. Entonces, sería un poco absurdo adjudicarle a una herramienta creada por el hombre su condición de enemiga de su propio creador. Porque, en definitiva, todos los sistemas de este tipo son entrenados con datos que surgen de nuestra propia experiencia como humanidad. Entonces, sí, en muchos casos reflejan, por ejemplo, los mismos sesgos, prejuicios, debilidades y complejidades que nosotros tenemos como humanidad. Todo depende de nosotros, de lo que hagamos a partir de ahora con estas herramientas, de que no estén puestas solamente, como se ha hecho en muchos casos, al servicio del negocio y del rédito, del lucro, sino al servicio de una mejor utilización de la tecnología para todas aquellas aplicaciones en las cuales hoy podemos utilizarlas. habrán visto una imagen de un sistema de inteligencia artificial a través de brazos robóticos realizar una operación, esto fue el mes pasado, ¿verdad?, de un trasplante en la cual las incisiones que hicieron fueron mucho menores que las que se hubieran hecho con el método tradicional. Es decir, esto nos habla de que las herramientas pueden ser bien utilizadas y como todas se podrán volver en nuestra contra si como hicimos en el siglo pasado con la fusión nuclear podríamos generar energía o tirar dos bombas atómicas sobre dos ciudades. En este caso es exactamente lo mismo. No nos dejas muy tranquilos con la respuesta. Pero tomamos el consejo. qué gusto escucharte. Gracias por echar un poco de luz a este tema que genera tanta inquietud, por cierto, y que ya, querramos o no, forma parte de nuestra vida. Gracias por tu tiempo. Por favor, a ustedes que tengan una muy buena noche. Buenas noches. Gracias.